¿Qué haremos hoy, Opelia? Dime tú, ¿qué quieres hacer? Me gustaría ir al parque de la ciudad. Te gusta ir a este parque, ¿verdad? Sí, aunque a mis papás no les gusta mucho que yo vaya ahí. Lo sé, pero si tú quieres ir, los convenceremos. Gracias, Opelia. Eres la mejor niñera. Nos tenemos que ir a la oficina. Cuidas muy bien de Alondra. Claro que sí, señor Dante. ¿Y ya tienen planes para ahora? Ah, sí. Quiero ir un rato al parque. ¿Te refieres al parque de la ciudad? Sí, mamá. No me gusta que vayas ahí y lo sabes. Solo será un rato, señora Charlotte. Yo la cuidaré muy bien. Puede jugar aquí. Hay bastante espacio. Por favor, mamá. Solo quiero ir a jugar al parque. No pasa nada malo. Déjala que vaya, Charlotte. Está bien, pero solo un rato. Luego se regresan a casa. Sí, señora. Gracias a los dos. Gracias por traerme al parque, Adelaida. Lo hago con mucho gusto. Me encanta verte sonreír y yo sé que aquí te distraes mucho. Sí, me encanta este lugar. Y mis padres nunca tienen tiempo para traerme. Pasan solo trabajando en sus negocios. Tú sabes que son muchos los negocios que deben atender y por eso no les gusta descuidarlos. Yo entiendo eso, pero se olvidan que yo existo. No digas eso. Tus padres te quieren mucho. Además, yo estoy aquí para pasar tiempo contigo y jugar juntos. Mira, ahí viene una niña. Puedes jugar con ella. ¿Y qué pasa si no quieres jugar conmigo? Seguro te dirá que sí. ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Hola! ¡Claro! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jackson. ¿Y tú? Yo me llamo Alondra. ¡Muy bonito nombre! ¡Gracias! ¿Te gustaría ser mi amiga? ¡Claro que sí! Yo no tengo amigos, así que tú eres el primero. ¡Igual tú! Eres mi primera amiga. Entonces jugaremos juntos, siempre que nos veamos aquí. Eso me parece muy bien. Creo que se llevarán muy bien. Sí. ¿Y vienen mucho a este parque? Algunas veces. ¿Y ustedes? A Alondra le encanta venir a este parque. Por eso me pide que la traiga. Así que venimos un poco seguido. Es una niña muy linda. Gracias. ¿Y puedo saber cuál es tu nombre? Me llamo Adelaida. ¿Y tú? Mi nombre es Ofelia. Espero que nos llevemos muy bien. ¡Claro que sí! Por lo que veo, nos veremos seguido de ahora en adelante. Pienso que sí. ¿Entonces vienes al parque con tu niñera siempre? Sí. Mis padres trabajan demasiado y nunca tienen tiempo para venir conmigo. Los míos tampoco tienen tiempo para mí. Su vida es solo trabajar en las oficinas. Seguro tus papás son personas muy influyentes y importantes. Sí. Tienen negocios y oficinas. Creo que nuestras vidas tienen mucho en común. Creo lo mismo. Y a partir de ahora seremos los mejores amigos. Hola. ¿Por qué tardaron tanto? Estábamos en el parque y no nos dimos cuenta que ya era tarde. Sí. Estaba jugando con mi amigo. ¿Con qué amigo, Alondra? Es un amigo que conocí en el parque hace unos meses. Explícanos eso, Ofelia. Alondra conoció a un niño de su edad y desde entonces se hicieron muy buenos amigos. Y les encanta jugar. ¿Y ese niño quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Jackson. ¿Y sabes el nombre de sus padres? Sí. Dice que sus papás se llaman Nora y Guillermo. ¿Por qué permitiste que nuestra hija se hiciera amiga de ese niño, Ofelia? No veo nada de malo que ellos sean amigos. Son unos niños. Estoy segura que ese niño es el hijo de nuestros enemigos. Todos los nombres coinciden. No entiendo nada. Nuestros negocios son la competencia de los negocios de Nora y Guillermo. No. Esta rivalidad ha venido por años en nuestras familias. Yo no sabía nada de eso. Lo siento. Ahora ya lo sabes. Así que queda prohibido que mi hija vuelva a juntarse con ese niño. ¿Está claro? ¡Pero mamá! Ser amiga de Jackson no tiene nada de malo. Él y yo solo somos unos niños. Que no tendríamos la culpa de los problemas de todos ustedes. Obedece, Alondra. Tú no volverás a ver a ese niño. Hay que dejarle claras las cosas a Nora y Guillermo. Sí. Los llamaré para exigirles que alejen a ese niño de nuestra hija. ¿Hola? ¿Quién llama? Soy Dante. ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamas? Quiero que alejes a tu hijo de mi hija. ¿De qué estás hablando? Nuestros hijos se han hecho amigos desde hace varios meses. Y ellos no pueden estar juntos. En eso estoy de acuerdo contigo. Yo me encargaré de mi hijo. Tú encárgate de tu hija y no vuelvas a llamarme. ¿Qué fue lo que pasó, Guillermo? Era Dante. Me llamó para decirme que nuestro hijo Jackson es amigo de su hija. Pero, ¿en qué momento se conocieron? Creo que Jackson y Adelaida nos explicarán eso. Siento mucho todo lo que ha pasado. Yo no sabía que los padres de Alondra eran enemigos de ustedes. Ahora ya lo sabes. Y por ningún motivo puedes dejar que Jackson se acerque a esta niña. No tiene nada de malo que Alondra y yo seamos amigos. Tú no puedes ser amigo de la hija de nuestros enemigos. Así que no volverás a verla. Ya no estés triste, mi pequeña. Jamás volveré a hablar con Jackson. ¿Y tú de verdad quieres volver a hablar con él? Sí. Él es el único amigo que tengo. Mis padres me separaron de Alondra. ¿Por qué son así? Te duele mucho no volver a hablar con ella, ¿cierto? Claro que sí. Yo la quiero mucho. Yo te ayudaré para que hables con Alondra por teléfono. Pero debes guardar el secreto. Sí. Te prometo que no diré nada. Gracias. ¿Hola? Hola, Ofelia. Soy Adelaida. ¿Recuerdas que me diste tu número de teléfono? Sí, lo recuerdo. Quiero que hablemos de lo que está pasando con los niños y sus padres. Podemos perder nuestro trabajo si ellos enteran que hablamos de ese tema. Lo sé. Pero los niños no tienen la culpa de los problemas que tienen sus padres. Y ellos tienen derecho a ser amigos. En eso estoy de acuerdo. Yo sé que ellos están muy tristes por lo que está pasando. Por eso quiero proponerte que los ayudemos a que ellos se comuniquen por teléfono. Pero será por medio de nosotras. Sí. ¿Qué dices? Está bien. Pero esto será un secreto entre los cuatro. Yo sé que les ayudará mucho a los niños para que ya no estén tristes. ¿Cómo estás, Alondra? Feliz de escucharte. ¿Y tú? Igual. Estoy muy feliz. Al menos podremos hablar por teléfono. Sí. Nadie va a separarnos. Llevamos años comunicándonos por teléfono. Sí. Pero me siento tan feliz cada vez que escucho tu voz. Yo igual. Y quiero decirte que luces muy bien en la foto que me enviaste. Tú también te ves muy linda. Y espero que algún día podamos vernos en persona. Sí. Un día seremos más adultos. Y podríamos tomar nuestras propias decisiones. Desearía que nuestros padres dejaran sus diferencias a un lado y hicieran las paces. Yo también deseo eso. Pero ellos solo piensan en los negocios y la competencia. Así es. Y seguro, cuando se enteren que tú y yo hablamos todo este tiempo, se molestarán. Lo sé. Pero su enojo se les pasará cuando les expliquemos que nuestra amistad vale mucho. Y que ni sus rivalidades van a separarnos. Queremos hablar contigo. ¿Qué pasa? Te vas a ir a estudiar a una de las mejores escuelas que hay fuera de la ciudad. ¿Qué? Pero yo estoy bien aquí. Ya está decidido. Queremos que tú dirijas nuestros negocios más adelante. Así que debes aprender todo acerca de eso y cómo administrarlos. Yo no quiero irme de aquí. Quieras o no, te irás. Aún decidimos por ti. Entonces, ¿te irás de la ciudad? Sí, pero tú y yo siempre nos comunicaremos. ¿Me lo prometes? Claro que sí. Y te prometo que un día regresaré y tú y yo nos volveremos a ver. Está bien. Mantendremos esa promesa. Sí, Ofelia me acompañará en este viaje. Así que no estaré sola. Eso me parece muy bien. Y por favor, no olvides que eres muy especial para mí. Tú también lo eres para mí. ¿Y cómo te va con tus estudios? Todo muy bien, pero extraño en la ciudad. Aún no me acostumbró a estar aquí. Me imagino. ¿Y ya tienes amigos ahí? La verdad no. Hablo con algunas chicas, pero todo es sobre el estudio. Verás que el tiempo pasará rápido y podrás regresar de nuevo. Es lo que más deseo. ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Hoy regreso a la ciudad. Seguro irás a encontrarte con Jackson. Así es. Lo veré esta misma noche. ¿Y piensas decirle a tus padres? Lo haré. Ellos deben saber los planes que Jackson y yo tenemos. Hola, Jackson. Hola, Alondra. He esperado este momento por muchos años. Yo también. Y estoy muy feliz porque ya nadie va a impedir que tú y yo nos veamos. Así es. Luces hermosa. Tú también estás muy lindo. Gracias. ¿Recuerdas que aquí nos conocimos? Sí. Recuerdo muy bien ese día. Y la verdad, te convertiste en alguien muy especial para mí. Tú también lo eres para mí. Estas rosas son para ti. Están hermosas. Gracias, Jackson. Quiero que estemos juntos siempre. Yo sé que nuestros padres son enemigos y trataron de separarnos. Pero yo no quiero perderte, Alondra. Y no me perderás, Jackson. Todo comenzó con una bonita amistad entre nosotros. Pero se convirtió en un sentimiento más bonito. Y lo que más deseo es estar a tu lado. ¿Eso significa que aceptas ser mi novia? ¡Claro que acepto! Cuando me preguntaste eso por teléfono, preferí esperar este momento. Y decírtelo en persona. Ahora entiendo por qué me dijiste que luego hablaríamos de eso. Sí. Quería tenerte frente a mí para decirte que acepto. Y que quiero hacer mi vida a tu lado. Me haces el hombre más feliz, Alondra. Y creo que es hora de ir a ver a nuestros padres. Y que sepan lo nuestro. Hola a los dos. Ya deseaba verlos. Nosotros también queríamos verte, hija. ¿Y podemos saber quién es él? Él es Jackson, el hijo de la señora Nora y el señor Guillermo. ¿Pero qué es esta burla, Alondra? No es ninguna burla, papá. Jackson y yo nos enamoramos y hemos decidido estar juntos. ¿Desde cuándo están hablando ustedes dos? Es mejor que no lo sepan. Lo único que deben saber es que él y yo nos amamos. Tú no puedes estar con él. Nuestras familias son enemigas. No entiendo por qué siguen con esas rivalidades. Deberían hacer las paces y ser amigos. Claro que no. Y tú te alejarás de este hombre. Lo siento mucho. Pero yo no perderé el amor de mi vida por sus rivalidades. Son mis padres y los amo. Pero yo debo hacer mi vida con el hombre que amo y me ama. ¿Qué? Quiero que conozcan a Alondra en persona. ¿Qué significa todo esto, hijo? Significa que Alondra y yo estaremos juntos. Ella es la mujer que amo. ¿Te volviste loco? Ella es hija de nuestros enemigos. No puedes estar cerca de ella. Ustedes pelean por el poder y los negocios. No aprendieron a ser amigos y socios. Pero Alondra y yo sí hemos sido amigos por muchos años. Y ahora nos enamoramos. Así que ni ustedes ni los padres de ella nos alejarán. Jamás te alejaste de ella, ¿verdad? No. Y todo fue gracias a Adelaida y Ofelia. Las personas que nos cuidaban y pasaban tiempo con nosotros. Debí despedirla cuando descubrimos que tú eras amigo de Alondra. Ya es tarde para ver todo eso, mamá. Mejor acepta a Alondra como la mujer que amo y me ama. Esto no pasará jamás. Estoy de acuerdo con tu mamá. Jamás aceptaremos que tú y Alondra estén juntos. Entonces lo siento mucho. Pero no los pienso obedecer esta vez. Ya soy un adulto y puedo tomar mis propias decisiones. Felicidades por su boda. Sí. El amor entre ustedes dos triunfó. Gracias a las dos por todo. Nuestros padres prefieren pelear por el poder y los negocios. En cambio, nosotros preferimos vivir nuestra vida juntos y felices. Lo que importa es que ustedes dos se aman y se cuiden el uno al otro. Y así será. Lo mejor que me pasó en la vida fue conocer a Jackson. Yo opino lo mismo. Desde que te conocí, mi vida cambió. Y ahora soy el hombre más feliz. Gracias por estar conmigo. Gracias a ti por elegirme como tu compañera de vida. Gracias a ti por estar conmigo.